El embarazo normal, como su nombre lo indica, debe de tener una terminación lo más humanamente posible, lo más sencillo que es lo biológico. Una de las opciones que tenemos hoy día, gracias al esfuerzo de muchas gentes, en especial el apoyo de especialidades médicas, es el parto o nacimiento en algo, que es una opción más al nacimiento de un bebé en un medio, en una forma lo más natural posible, suave y adecuada para él y su mamá. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las condiciones físicas, fisiológicas que se dan en un nacimiento, se van a dar también en el nacimiento en árbol. Conlleva también muchas ventajas, como la disminución del dolor por el calor, otras ventajas también adicionales son para el bebé, que nace de un medio acuático a otro, sin los traumas que esto implica en el cambio hidroaéreo. También podemos añadir que la gran parte de lo que se busca actualmente es el parto humanizado, hacer convivir a la mamá, al papá y al recién nacido en esa armonía que debe de existir desde el principio. Y eso es uno de los propósitos que nos hemos impuesto en este año y que gracias a Dios han estado dando los primeros pasos. Ya llevamos cuatro partos y que afortunadamente han tenido un feliz final y consideramos que, como tal, es una opción muy válida para todas aquellas mamás que deseen tener y probar esta maravillosa experiencia del nacimiento. La opción del nacimiento en agua es algo nuevo para las mujeres en Yucatán. Es una opción que se les ha brindado gracias a la solicitud que muchas mujeres embarazadas nos han pedido en el curso de preparación para el nacimiento en el centro de nueve meses. El centro de nueve meses es un centro especial para la mujer embarazada y para su familia. De estas solicitudes nace la idea del nacimiento en agua en Yucatán. La primera vez la empezamos en el 2009, en el último día del 2009. Hasta ahorita llevamos cuatro nacimientos en agua. Toda este momento la bienvenida bonita al bebé tiene que tener una preparación especial. La preparación va de nueve clases y dos especiales nada más para el nacimiento en el hospital SEM. El doctor Cárdenas y el doctor Cárdenas han hecho posible que tengamos esta opción más para la mujer. El agua caliente es una opción más que la mujer tiene para sentir alivio en el trabajo de parto. Entonces la mujer elige el día del trabajo de parto. Si quiere que su bebé nazca dentro de la agua y si se siente cómoda o declara, pues prefiere que su nacimiento sea maravilloso. Pues la verdad es muy relajante porque el agua está a una temperatura alta, entonces eso te relaja. La mayor parte del parto en agua es que tú recibes a tu propio bebé. Los doctores nada más te ayudan apoyándote y diciéndote que lo que tienes que hacer es que tu bebé, pues yo lo recibí. Fue así de que salió y yo lo tuve en mis manos y yo lo levanté y me lo puse en mi pecho y así estuvo conmigo un ratito. Tú recibirlo y verlo nacer, o sea, lo estás viendo cómo está saliendo de ti. Así es, para mí yo creo que es la mejor recompensa. Tenemos que entre los beneficios que produce el nacimiento en agua, uno de ellos es que el bebé al separarse de la mamá, nace de un medio acoso a otro medio acoso, el cual la temperatura es un poquito más elevada que el medio ambiente normal. lo que hace que el bebé tenga menos estrés y tenga mejores posibilidades de huida. Bueno, desde que nos enteramos que estábamos embarazados, yo tenía la idea del parto en agua, pero no sabía que aquí en Mérida no había ese método. Entramos al curso psicoprofiláctico con Valentina y ella nos comentó que posiblemente el doctor Cardenas iba a traer ese método y pues llegó a tiempo. Hola, yo soy Hugo Jaramillo, soy esposo de Mari y papá de Franco, que nació hoy, 3 de enero de 2010, en un parto en el agua, con una tina apoyados por el doctor Cardenas. Te da mucho más confianza porque sabes que ella se encuentra en una situación más confortable, ella se siente menos estresada, ella es la que tenía más movimiento, más capacidad de decidir en qué posición colocarse para facilitarle al bebé la salida. Ella estaba dirigiendo prácticamente esos movimientos, apoyados por los que estábamos fuera, realmente éramos unos apoyadores, pero quien dirigiera el trabajo de parto realmente era él. La realidad es que el bebé salió directamente al agua sin ningún riesgo de que se pudiera caer o estaba muy bien manejado. Fue una sensación de mucha seguridad verlo salir nadando realmente a la tina y con la seguridad de que estábamos varias personas ahí, viéndolo nacer sin hacerlo, sin obligarlo a nacer de alguna forma. Se ven mucho más calmadas la fuerza, por supuesto, el trabajo de parto no cambia, pero la tranquilidad con la que ella hacía las cosas, pues a nosotros mismos nos daba la tranquilidad. Entonces la diferencia definitivamente es la tranquilidad con la que uno no tiene la salida. Tomando el curso de 9 meses con la psicóloga Valentina Leiva, ella está introduciendo lo que es el parto en agua aquí en Yucatán, siendo el SEM, el primer hospital, y el primer doctor que lo está realizando es Gonzalo Cárdenas. Ya a partir de las 10 de la noche, ella ha tenido construcciones de duración de dos minutos, cada mini, de una a cuatro, estuvimos aquí en el cuarto haciendo la boda en el agua, como a las 4.20 y a las 5 ya había nacido. ¿Y lo bueno en el agua es que ya no te hacen la episiotomía, ni te dan suero, ni te pueden... Pues es una experiencia muy emotiva, porque puede uno vivir la llegada de un nuevo ser humano a la vida, verlo, vivirlo, sentirlo. Estuvimos los dos dentro de la tina, yo le estuve apoyando, ayudando, y ya después estuvimos los tres dentro de la tina. Pero salió, empezó a nadar hacia arriba, abrió sus hojitas y ya te la pone en el pecho. Y ya nunca y no lloró cuando salió. No hablamos de la capacidad de doctor, ni de... Pues realmente beneficio del agua, pues cualquiera que se deje un jacuzzi, o sea, su opción es, o quieren hacer un parto natural sin drogas, sin nada, que lo hagan, sin duda. Gracias. 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 Gracias.